¿Qué es el espacio más grande? Ahora os cuento qué implica, pero he visto que en muchas empresas o clientes con los que trabajamos los proyectos más prioritarios suelen estar en muchos casos en delivery, pero la realidad es que en España, si lo vemos, entre el 70-75% del tamaño de mercado de hostelería sigue siendo presencial, sigue siendo dining. Entonces, eso implica lo que digo aquí, si tenemos el 70% de nuestra atracción en local, eso implica también que los problemas también están ahí. Si os pregunto y tenéis alguna sala y delivery, si os pregunto por vuestros problemas, seguramente me decís que la gran parte están en sala, con la rotación de personal, etc. Obviamente los ingresos, la facturación, por lo tanto hay que mirar eso y después, sobre todo, algo muy importante, que es donde están los clientes. Porque en Dining, que es donde podemos tener poder sobre la data de nuestros clientes, en muchos casos, y en las mesas de antes el Papa Jones lo decía, que no sabía quién eran sus clientes. Entonces, vimos, cuando empezamos, antes estaba claro que era imposible atacar de alguna forma tecnológica y mejorar muchísimo lo profesionalizado que está el Dining versus el Delivery, pero creamos una plataforma que, bueno, o sea, que nos centramos mucho en ese ámbito, digamos. Entonces, lo que hemos hecho estos últimos años ha sido focalizarnos en eso, porque es donde veíamos más oportunidad. Las plataformas, ¿no? Desde 2015 se ha hecho muy viral en el globo, las valoraciones billonarias de startups de todo tipo, soluciones de todo tipo, que atacaban a ese delivery, pues el espacio que no se había atacado y que seguía siendo muy grande era el Dining. Entonces, un poco nos hemos dado cuenta que está un poco roto o simplemente está como está, pero no se mira mucho porque no hay mucho por hacer, digamos. Entonces, lo que nos hemos encontrado un poco es, pues, por supuesto, la baja rentabilidad, falta de datos, ineficiencias de todo tipo que vemos, que si los tuviéramos en delivery nos poniéramos la mano en la cabeza y después, especialmente, bueno, obviamente largas esperas ya que impactan a la experiencia del cliente y el tema de la escasez de camareros o la rotación de personal, ¿no? Que es algo que sé, que si tenéis Dining, pues, es algo que nos permite escalar, ¿no? En muchos casos, aquí sé que hay muchos propietarios de grupos ya muy consolidados, que la premisa es escalar, medirlo todo para escalar, y en este caso nos damos cuenta que en Dining hay mucho por hacer o hay muchas cosas que nos frenan para poder conseguirlo, ¿no? Entonces, yo siempre que he venido a Restauración New siempre intento no vender, de verdad, o sea, soy de los que no soy muy comercial, siempre he sido más de producto, pero hoy quería realmente alzar nuestra plataforma, ¿vale? Porque veo que es una solución de verdad que, si se implementa bien, y os lo voy a demostrar después, puede cargarse todos estos problemas de golpe. Y no es, y os lo digo de verdad. Entonces, la solución puede parecer muy simple, ¿no? Que a nivel de experiencia de usuario y es una solución que todo el mundo probablemente de aquí conoce, que es escanear, pedir y pagar. ¿Vale? Esto es, que parece muy simple y seguro que habéis visto alguna solución. Se puede contrabatir, bueno, puede con todos esos problemas, ¿no? Entonces, lo que, un poco, lo que nos da la sensación, o lo que he vivido yo desde Honey, empezándolo, es que ha habido muchos intentos, ¿no? En momentos que quizás no era viable porque los clientes no estaban acostumbrados a hacerlo, pero ya ha cogido un poco el dicho este, ¿no? Que es un QR para pedir y pagar en restaurantes. Pero lo que no se ve, y de que si se implementa bien, tenemos resultados como estos, ¿no? Como aumentar como mínimo la facturación un 7%, es decir, por fin, tú puedes hacer que tengas una carta que con un clic puedas asignar una categoría especial más arriba de los 20 locales que tienes y lo que hemos demostrado es que puedes controlar lo que se pide o que pides algo y después el cliente puede ver que, oye, seguro que, o sea, con este ítem queda muy bien este otro o seguro que no tienes sed. Es muy difícil mantener, ¿no? Y con la formación de camareros que tenemos hoy en día, tienes que estar muy bien formados para que estén súper avispados o que, y el hecho de que siempre se le muestre una sugerencia versus a un camarero que, según cómo se sienta, quizás no lo menciona, pues ahí estén perdiendo mucho espacio de mejora, ¿no? Después, obviamente, la rotación de mesas, el hecho de no tener que esperar ni para pedir ni para pagar, el tema de los errores en bonos, por supuesto, y algo que está muy al orden del día, que es el tema de lo que reduce la carga de camareros, porque al final es dejar de hacer la tasca operativa de tomar nota y de cobrar todas las mesas. Entonces, eso es algo que puede ocurrir si se implementa bien y todo el mundo lo usa, pues, imaginaros cómo podría, lo que podría generar, ¿no? Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que para combatir, por ejemplo, esa falta de camareros, pues, oye, contando con herramientas tecnológicas en el dining podemos conseguir rebatirlo, ¿no? Obviamente, también, por ejemplo, las propinas que ya nos ha llevado esos dos o tres euros en efectivo, pues, sugerirle que te deje una propina con tarjeta, pues, puede ser algo, bueno, pues, que ya no tienen excusas, ¿no? Entonces, un poco lo que, y aquí viene el guiño de Alejandro de Goico, que es un cliente, que es, lo que quería demostraros es que si podéis escribir en este código para probar cómo es la experiencia. Es una carta de Goico, ¿vale? Y es para que veáis que no, seguramente, o es difícil que hayáis visto una experiencia mejor, o sea, imaginaros vosotros llegáis como clientes, y en lugar de ver una carta PDF o ver una carta física, por muy bonita que muchos queráis, ¿no? A nivel de escalabilidad, el poder colocar como están colocados aquí los ítems, es llevar el éxito que hay de consumo o de control de consumo en delivery, llevarlo al dining, ¿no? Y, por supuesto, desde ahí, con una conversión muy fácil, conseguimos que el cliente pueda hacer todo el ciclo de pedir y de pagar sin casi tener que pedírselo, ¿no? Entonces, algo que hacemos también para conseguir que esto sea lo más fácil posible para el restaurante y más escalable es que nos conectamos con todos los sistemas de gestión, seguramente tengáis alguno de estos, pues, tenemos más de 35, somos los que más tenemos en España, y conseguimos que no cambie nada en la operativa, entonces, de cara, lo que es de la barra hacia adentro, no te cambia nada, el cocinero no se entera, pero de la barra hacia afuera, que es donde hay el absoluto descontrol, pues, de golpe, queda trackeado y queda, bueno, queda completamente controlado por vosotros. Entonces, eso es un poco lo que nos ayuda a nosotros y a vosotros a poder escalar juntos, ¿no? Algunos casos de éxito, no sé si está Ñaki ya por aquí, The Commerce Group, pero bueno. Nosotros somos la plataforma, bueno, que ya más usada de España, y esto es público. Le llegamos a aumentar a Pomodoro, que seguro conocéis todos, un 30% del ticket medio, con franquiciados, que sabéis lo difícil que es. Después, un taco alto, por ejemplo, duplicados propinas, o un machaca burger, y si alguno sois de Barcelona, ahí tienen tres, pues, se ahorra 320 horas por local al mes en camareros, ¿vale? Entonces, esto es algo que, pues, él sentía el pain este de que tenía un camarero bueno y dos que siempre se le iban, pues, mira, se quedó con el bueno y con esto, sin que el cliente se entere mucho, porque ellos lo ven como una mejora en la experiencia, como os he dicho, con la carta y el no esperar, pues, a cambio, os puede regalar esto, ¿no? Entonces, un poco, ¿vale? Yo aquí he hablado, quería ir rápido y no venderos mucho la plataforma en sí, pero creo que era necesario que se viera como los problemas que se suelen tener en Dining, pues, no se suelen mirar porque no hay solución muy aparente. Y como os decía, pues, con lo que os he enseñado, es más operativo, atacamos a la facturación, haciendo que factures más, la rentabilidad, etc. Los principales problemas, ¿no? Como os he comentado. Y lo último, y por lo que creo que es el motor número uno, que si tenéis Dining es el motor número uno al crecimiento, es los clientes, ¿no? Que hablemos de los clientes. Porque un poco cómo funciona, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Al final, un restaurante en Dining, pues, tenemos la parte de adquisición, que o lo haces con un Fudio Influencer o TikTok o un The Fork, que antes estaba Joan por aquí también, te puede funcionar, pues, para atraer o hacer pop-ups, etc. Pues, es la forma que tenemos de atraer, no sé, puede ser cuestionable o no es muy profesional, pero es lo que hay, no hay más, no hay más para atacar al Dining. En Globo tú, oye, te pones a hacer una campaña, un pop-up, ¿no? Y has solucionado, pero en Dining es un poco más cuestionable y ahí llegaremos en un futuro. Pero de momento lo que podemos controlar es la experiencia, aprovechar que el cliente viene, ya que no tenemos la adquisición, aprovechar lo máximo del que sí que viene, ¿no? Entonces, con la experiencia, obviamente, como os he dicho, pues, hacer que sea la experiencia mejor posible a nivel de esperas, a nivel del pedido y que esté lo más contento posible, uno, para que vuelva, ¿no? Y ahí es donde lo importante, ¿no? La experiencia es la parte operativa y después lo que conseguimos es que, aparte de todo lo que os ayuda, que os he comentado, también nos quedáis con toda la data de los clientes. O sea, imaginaros que, ¿no? Que ya os enseñaré un poco la conversión que generamos, pero imaginaros que casi la mitad de los que entran por vuestro restaurante pudierais saber cómo se llaman, lo que les gusta de tu restaurante, cuántas veces vienen, hasta el LTV, que son métricas que, vamos, que en delivery de golpe todo el mundo ha despertado, pero en Dining nunca se había podido calcular un LTV, ¿no? Cuál es la duración de vida de un cliente tuyo. Entonces, son cosas que son inimaginables y lo sé, ¿no? Y hasta ahora, pues, ha sido muy poco posible porque lo hemos vivido en primera línea. Yo fundé esto hace dos años y medio y ha sido la lucha de estar en esta visión clara y de que todos los restaurantes estuvieran, pues, no ver la evolución brutal de estudios que hay en delivery, pero ir a las mesas y ir a los locales y encontrarme con una situación que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, mi sueño era un poco esto. Entonces, quería, quería... Nuestro objetivo un poco es que podáis controlar toda la cadena de clientes, ¿no? Desde ahora, la experiencia y sobre todo, la repetición, conseguir esos datos para uno. Saber qué hacer, trackearlo todo y poder hacer, por ejemplo, campañas o vuestro propio loyalty, ¿no? Entonces, un poco lo que os decía, ¿no? Delivery, todo esto, ¿no? Calculas el ROI, te lo sabes todo y un poco lo que nos encontramos en Dining es esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la situación que encontramos. Entonces, lo que nos pasó es que Honey empezó siendo puramente operativo. O sea, empezamos ayudando por la falta de camareros, desde el COVID, pues, por todo lo que conlleva, ¿no? La limitación de horarios, entonces, la rotación de mesas. Entonces, empezamos por ahí y nos dimos cuenta que nos habíamos esforzado tanto en conseguir que se usara que nos dimos cuenta que éramos la plataforma que estaba consiguiendo más datos en el Dining que nunca había existido. Pero no por forzar al cliente, oye, date de alta, por favor, en mi loyalty. Lo hemos probado todos, estoy seguro, y no funciona. Lo que nos hemos tomado cuenta es que si atacas a la parte operativa, digitalizas el proceso de pedido de forma sin fricciones, casi que el cliente lo hace porque quiere y porque la plataforma es buena, pues, la generación de datos es involuntaria casi. Nosotros nos dimos cuenta que generamos eso, ¿no? Pues, íbamos a generar como cientos, cientos mil usuarios y un día miramos la base de datos, que nunca la habíamos valorado, ¿eh? Pero un día miramos la base de datos y había como doscientos mil usuarios que se habían ido de alta con Honey. Y, hostia, aquí hay algo que ha despertado y tenemos que montar algo para entregarlo a los restaurantes y que lo que decía, ¿no?, de la cadena de valor que tiene cada restaurante, pues, eso también se pueda tener controlado, ¿no? Entonces, un poco lo que nos encontramos son todos estos datos y esto es efectivamente lo que os digo, ¿no? Entonces, lo que pensamos, dijimos, vale, tenemos muchos datos, ¿cómo podemos hacer para maximizar los beneficios a través de, o capitalizar en estos datos? Y decidimos, obviamente, montar un loyalty, ¿no? Que es que todo el mundo se ha puesto mucho de moda, ¿sabéis por qué? Bueno, creo que todo el mundo aquí debe tener un loyalty o debe conocerlo y está bastante de moda. Y la razón, creo que es, no es triste, pero el tema es que como no hay esta forma de adquirir, una forma de adquirir consistente, ¿no? No es como un globo que pones una babel y ya está. Lo único que nos queda es aprovechar la información de, como no podemos hacer campañas a nuevos clientes que nunca han venido a nuestro restaurante, ¿verdad? Pues, tenemos que hacerla, como lo único que nos queda son los que ya vienen. Y como hay esa falta de conseguir datos, pues, el loyalty era un poco complicado que funcionara. Entonces, como vimos que teníamos ese activo de generación de datos continua, dijimos, hostia, pues, vamos a aprovechar eso para montar un loyalty y que de verdad funcione, ¿no? Entonces, esto es la media de lo que están consiguiendo nuestros restaurantes de escaneo a generación de usuario. Es decir, de cada cuatro clientes que escanean el código de Honey se dan de alta, cuatro de cada diez. Entonces, esto ya lo sabréis. Después, lo que podemos hacer con esto o lo que estamos acostumbrados es a solo tener un mail de una de alta de loyalty. Pero en nuestro caso, no solo estamos consiguiendo la cantidad de información, sino también la calidad de la información. Hasta ahora, como mucho, tenemos la información de reservas o de algún pedido de delivery, pero no podemos saber cuántas veces vienen, porque el delivery, las reservas son un porcentaje muy pequeño. No podemos saber sus gustos, sus alérgenos, las categorías que más le gusta visitar. Toda esa información, saber hasta cómo se viste, es un poco la obsesión de la data, que con eso podemos tomar decisiones. Y por fin las campañas pueden funcionar, porque sabes todo el cliente, le puedes dirigir por su nombre. Si es vegano, no le vas a enviar una campaña de carne, de un hamburguesa de carne, le vas a enviar la vegana. Pues todo eso, sin la información tan detallada que conseguimos, es imposible. Por eso, en muchos casos, la repetición no se puede conseguir. Entonces, esto es lo clásico, ¿no? Pues ejemplos de las promociones o el conseguir que, por ejemplo, en lugar de que siempre sean promociones, antes decía Papa John's, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Bueno, el CEO de Papa John's decía que siempre han tenido que usar promociones, ¿no? Nosotros lo que hemos visto es que no solo hacen falta promociones para incitar a vuestros clientes a unirse a vuestro club de fans o a la comunidad. Pero esto es la carta de Honey, muy simple, ¿no? Y, pues, que haya una categoría que solo puedes pedir si eres parte del club de fans tuyo. Claro, todo esto es lo que hace que no dependas de un camarero o de un tercero para decirle, oye, date de alta o escanearte cualquier cosa. No, la gente llega al restaurante, escanea, la carta ya sabe quién es, si eres miembro te sale la categoría disponible, si no, te das de alta en un momento y con esto ya pides y ya lo tienes contabilizado. Entonces, un poco es la visión que tenemos y por lo que creo que si todos los restaurantes que ya tenemos están teniendo una ventaja competitiva muy grande haciendo esto versus los que no. Entonces, por eso, como os digo, ¿no? Para mí el motor de crecimiento del dining lo digo porque todos estos años ha sido no mirarlo porque no había herramientas claras para tirar de ellas y que tuviera algo válido, de verdad, con datos válidos para tomar decisiones y ser más profesionales. Pero creo que por primera vez en la historia de la hostelería estamos pudiendo conseguir que el usuario, como el usuario ya está acostumbrado a hacerlo, ya está acostumbrado a encontrarse una carta, a pedir, a tener Apple Pay, como la conciencia ya ha llegado y todo el mundo ya lo sabe hacer, oye, pones esto y automáticamente digitalizas la última parte que tienes del restaurante, ¿no? Estoy seguro que los stocks, esos escandallos, todo está ultra mega controlado al milímetro, pero de golpe es lo que te he dicho, ¿no? Sales a la barra hacia afuera y todo es un descontroble. Entonces, por primera vez quería simplemente elevar y ya os digo que por el momento que no, y si veis las otras, no suelo vender así directo, pero creo que es algo que no se menciona y en las mesas rondas de hoy era como si no existiera, pero es dar visibilidad a una plataforma que si lo impulsas de verdad, te cambia la vida, porque es lo que te digo, pasas a controlarlo, a controlar toda la cadena de valor del restaurante. Entonces, nada, esto es un ejemplo de cómo generar tu club de fans y cómo lo hacen algunos ya, ¿no? Creo que eso es todo. Uy, bueno, creo que hay faltado uno. Bueno, da igual, no me acuerdo cuál iba ahí. Bueno, aquí tenéis mi información. Estaré aquí, no sé si hay cualquier duda o si tenemos tiempo. No se pueden hacer preguntas, ¿no? ¿Sí? No sé si alguien tiene una pregunta que me ayude a alargar un poco más la charla. ¿No? Alejandro, una pregunta, va. ¿Sí? Lo miramos en volumen, unos 3 millones y medio al mes de volumen. Sí, somos, bueno, es la que mueve más volumen de España y empezamos hace relativamente poco. Por eso os digo que no es una cuestión de falta de uso, es una cuestión de, o de, porque estoy seguro que lo estáis viendo y decir, hostia, es obvio, ¿no? Entonces, es simplemente algo que hace más de dos años era imposible hacer, y os lo digo porque lo intenté y nadie nos hacía puto caso. Pero de golpe te das cuenta que cuando el usuario lo sabe hacer, cuando empiezan a funcionar las integraciones, cuando el restaurante se da cuenta que es algo que puede existir, antes no existían los QR, o sea, ha sido a partir de eso que ha ido desencadenando y es algo que desde el COVID la restauración está evolucionando al 2000, bueno, a mucha velocidad, y por eso están saliendo plataformas así, y tenemos que aprovecharlas. Quiero decir que por eso salen, salen de un problema y de una necesidad que ves, si no, no saldrían, ¿no? Por eso antes del COVID no había tantas oportunidades o no iba tan rápido el mercado, y ahora, pues, gracias a Dios, se está profesionalizando mucho el mercado, y esto es una parte de ello. Así que, poco más. Aquí tenéis mi contacto y si os apetece, ahora hablamos y yo encantadísimo. Muchas gracias.